Hola muchachos, espero que estén bien, saludos a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Muy bien muchachos, el día de hoy hablaremos de los problemas que se están dando en Warzone Mobile. Como saben, el juego salió hace unos cuantos días y yo era de las personas que estaba esperando el juego. La verdad es que sí lo estaba esperando, pero al instalarlo me llevé la primera decepción. Bueno, pensé que esto iba a arreglarse, posiblemente ya configurando algunas cosas, iba a mejorar el juego y no calentarse demasiado. Pero no fue así cracks, quiero aclarar que el objetivo de este video no es tirarle hate al juego, nada que ver. Posiblemente a algunos no les vaya a gustar lo que voy a decir en este video. Como les acabo de decir, no es para tirarle hate al juego, es para hablar de la realidad y de lo que está pasando con el juego. Mientras juego, voy comentándoles sobre los puntos muy negativos y los problemas que están surgiendo en el juego. Pero antes de comenzar, no olvides comprar Codepoints en la tienda más económica. Acá en la descripción del video te dejaré los links para que vayas y compres. Muy bien cracks, acabo de jugar 3 partidas en Alcatraz ahora mismo. Posiblemente estés viendo en pantalla que el juego me está yendo a 60 FPS, pero ahora mismo me está yendo a 30 o a 40 FPS. Se me ha calentado demasiado el dispositivo después de jugar esas 3 partidas. Y ese es el punto del que quiero hablar ahorita. El sobrecalentamiento es inhumano cracks. Me he dado cuenta que en el video anterior que subí, vi mucha gente comentar que tenían el mismo problema que yo. Eso es bastante molesto. El sobrecalentamiento del dispositivo es demasiado. Le quita las ganas a uno de seguir practicando, de seguir jugando. En mi caso no puedo seguir jugando después de unas 3 partidas porque el iPad se calienta demasiado. Y hace que mi experiencia en el juego sea bastante nefasto. Porque si es muy molesto cracks, que el iPad empiece a calentarse y la pérdida de FPS es bastante. Y así a uno se le dificulta jugar cracks. A mi me gusta mucho el juego, les soy sincero. Me gusta bastante, quisiera viciarlo como lo hago en CodMobile para aprender muchas cosas más, para aprender más sobre el juego. Pero con el sobrecalentamiento que me está presentando, me impide seguir jugando. Además no quiero arruinar mi iPad, porque si arruinaría el iPad si uno empieza a jugar y sin importar que se caliente, y terminaría arruinando el iPad. Y eso es lo que yo no quiero, pues yo quiero conservar el iPad por más tiempo. Al principio yo pensé que esto era normal. Tal vez ya configurando algunas cosas, bajándole un poco de gráfico, ya podría dejar de calentarse el iPad. Pero no es así cracks, hasta incluso en dispositivos de gama alta sucede esto. Lastimosamente yo no puedo colocar el juego en gráficos medios para ver cómo iría. Pero he leído comentarios que hasta incluso en gráficos medios se calienta. Se calienta demasiado. Y pues ya eso es un problema, es un problema. Realmente yo espero que mejoren este juego, porque es un juegazo. Los gráficos, seamos sinceros cracks, los gráficos del juego no son tan buenos, como para exigir demasiado al dispositivo. Si te das cuenta, los gráficos no son de lo mejor. Y con lo que yo he visto en otros juegos, cuando un juego tiene muy buenos gráficos, allí es donde exige demasiado al dispositivo. Pero en el caso de Warzone, no es así cracks. Tiene unos gráficos no muy buenos, que aún así calienta demasiado el dispositivo. Y otro problema es que al colocar los gráficos al máximo, no hay tanta diferencia cuando lo tienes en altos. Porque yo puedo colocar los gráficos al máximo en este iPad, que es un iPad Pro 11 2021. Tiene un procesador M1. Y me doy cuenta que no tiene tanta diferencia cuando los tengo en altos. Entonces, si no tiene tan buenos gráficos, ¿por qué razón calienta demasiado el iPad? Pues obviamente puede ser la optimización. Yo estoy jugando en un iPad Pro 2021, que tiene un procesador M1. Lo cual debería irme muy bien el juego, pero al parecer no es así cracks, no es así. Y eso hace que mi experiencia en el juego sea nefasto. Y esa es la misma razón por la que mucha gente no lo descarga, o ya lo descargó y lo volvió a desinstalar. Es decepcionante cracks, es decepcionante. Realmente yo espero que mejoren este juego. Es totalmente diferente al Quad Mobile. Y a mí me ha gustado, en lo personal a mí me ha gustado. Quisiera aprender más de este juego, pero por ahora, pues creo que no podré jugarlo bien. Y el siguiente punto es el emparejamiento. No sé si están enterados, el emparejamiento aquí es diferente. En Quad Mobile los que usan mando y los que juegan en PC, pues entran en la misma partida. Pues nunca se emparejan con los que juegan en táctil. En cambio acá es diferente cracks. Los que juegan con mando y los que juegan a táctil, entran en la misma partida muchachos. Y eso es un problema cracks. Esto puede afectar seriamente la experiencia del juego de un novato. Y en mi caso, que yo soy un novato, que apenas estoy iniciando en este juego, no conozco lo suficiente como para defenderme muy bien. No conozco muchas cosas sobre el juego, soy completamente novato. Y toparme con un jugador experimentado con mando. Porque sé que hay muchos jugadores acá que ya han jugado Warzone en PC y pues conectan un mando. Y obviamente son completamente tryhards acá en este juego. Y toparme con uno de ellos, no hombre, pues ni tiempo de reacción me daría cracks. Y eso puede afectar mucho porque he visto que gente de táctil que son novatos. Están siendo masacrados por esa gente con mando y con experiencia cracks. Pues eso es molesto, eso es otro punto muy negativo cracks. Eso es otro punto muy negativo. Pero me gustaría saber tu opinión sobre el juego crack. Me gustaría saber tu opinión, que piensas respecto al juego. En mi caso no era lo que yo esperaba, yo pensé que iba a venir un poco más optimizado. Los gráficos se le perdona crack, pero la pérdida de FPS y el sobrecalentamiento, pues allí sí se pasaron, mano. Ahí sí se pasaron. Como se los dije, me gustaría saber la opinión de ustedes. Yo voy a darle un poco de tiempo al juego. Es un juegazo. Realmente es bastante bueno, pero con los problemas que está teniendo, hace que la experiencia del jugador sea nefasto. Bueno muchachos, hasta aquí llegamos con el video. Me gustaría saber su opinión, así que es muy importante para mí que comenten y que me digan qué piensan sobre el juego. Bueno, nos vemos en el próximo video y hasta luego cracks. Solicito un vuelo de reconocimiento. Recibido. UAV en línea y sobrevolando la zona. El gas cerca. Enemigo descendiendo sobre la zona. Enemigo descendiendo sobre la zona. Enemigo. No, no